El líder sindical estaría saliendo en medio de fuertes cuestionamientos de manejo financiero y político interno, lo cual ha causado un quiebre entre la actual directiva y algunos de los gremios que se han puesto sobre la mesa la necesidad de transparentar los balances de dinero en un plazo de 30 días. A pesar que legalmente no es el actual presidente de la CUT, Arturo Martínez aún tiene una regambre al interior de la multisindical, lo que ha llevado a ser cuestionado por dos gremios importantes como son la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, liderados por Cristian Cuevas y la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, Confusam. Tales cuestionamientos son por el manejo financiero de la CUT, por lo que la CTC y la Confusam han advertido que dejarán la multisindical si en un plazo de 30 días la actual directiva no hace públicos sus balances financieros. Ante tal amenaza, el propio Martínez ha señalado que no será candidato por un nuevo mandato en la CUT, afirmando que de paso que no descarta volver a intentar llegar a la Cámara de Diputados. Según la tercera, los dos gremios están en contra de la actual directiva de la multisindical, plantean hacer público el padrón electoral e implementar un sistema de elección universal para la CUT, adelantando incluso la fecha original programada para los comicios. Sobre los dineros que maneja la CUT, Martínez explica que el presupuesto alcanza a 120 millones de pesos y que los ingresos provienen mayoritariamente de la cuota sindical, y una parte menor corresponde a la futulación de proyectos concursables en materia de formación sindical. Otro de los cuestionamientos a la directiva es la pérdida de liderazgo en su rol catalizador de las demandas sociales y como interlocutor ante el gobierno. Según la timonel de la Confusam, Carolina Espinosa, se aprecia que la CUT no ha modernizado tanto el manejo administrativo como la relación a la interpretación de los movimientos sociales. Por su parte, Cuevas precisa que la multisindical se encuentra anclada a un modelo de conducción política estructurado durante la administración de la concertación y que hoy no está a la altura de la mayor oferencia ciudadana ante una nueva realidad política con la derecha en el gobierno. Martínez se defiende ante los ataques afirmando que la CUT no ha perdido protagonismo, lo cual quedará demostrado en el paro nacional convocado para el 24 y 25 de agosto.